Noticia, habla la ex maestra de Jimmy Morales Siempre era un pendejo, cuando yo borraba el pizarrón, él lo borraba de su cuaderno Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Estuve escuchando a tu crush con su amiga Donde se esconderá, es un superallero Y de repente le dice que siempre le ha gustado Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno ¿Quieres ser mi novia? Sí, no Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda Sí quiero, pues sigue queriendo No más, era por acá No puedes responder esta cobre Joder, qué gran historia, tío Me emociona a mí todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Güey, te la vas a declarar a tu crush Es el reto final, es el reto suicida Ah, te dice que sí Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Bud no fue real El men que está leyendo esto no tiene novia Se tenía que decir y se dijo Güey, te invitan a una fiesta donde hay alcohol Es tu hermano Vos tú vas por la comida Es muy bueno Cuando tu jefa no llega a tu escuela Tu madre no va a entrar Güey, crees que en tu comentario no saldrá de algún meme Si saldrá de algún meme le digo a mi hija que regresamos Eres un grandísimo estúpido Hola ¿Sabes? Te confesaré algo No, Groot No lo hagas Morirás Qué cosa Me gustas mucho, ¿ok? Aunque no creo que me aceptes porque soy muy feo Pero lo intentaré ¿Quieres ser mi novia? Porque acá el que manda soy yo ¿Eh? Si te gusta bien Y si no, también Ya sabés Sí ¿Sí? Sí Así lo voy a decir cuando venga ¡No! ¡Maldición! Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Ahora sí viene lo chido ¡Damn! Yo no sé si esto es gracioso Si es triste ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! Le dije al cobrador que me deje en el puente peatonal Oye, está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Güey, no les compares tus chetos a tu carnal Eso de ser malo Me hace muy feliz Como cuando el chismoso del salón dice ¿Quién te gusta? Se tenía que decir Y se dijo Ya, ya nos exhibiste Ya Gente, mi novia lleva un mes y medio sin contestar mis mensajes y llamadas ¿Qué significa? Esa es una excelente pregunta Que se le descompuso el celular Vaya Eso explica muchas cosas Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Aún te amo Por favor, vuelve conmigo No soy nada sin ti Por favor, haré lo que sea ¿Cuánto duré? Tienes que sacrificar a tu perro para que no sufra más Sé que es duro Pero los héroes a veces toman decisiones duras, ¿no es así? Güey, intenta correr como Naruto Vos terminas corriendo a pedirle otra oportunidad Vio a un chico haciendo los bailes de Fortnite Y le tiró una piedra Wow, 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 wow Estaba haciendo un baile de Fortnite y me tiraron una piedra Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es otro nivel ¿Quieres que explote el universo? Porque soy el más perrón aquí ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito O estás con tus copas Y uno empieza a pegar al panal de ovejas Este chino está loco, hay que largarnos 365 días jugando sin perder Récord Y yo soy el enfermo Güey, andas con tus pies tranquilos caminando Bud nos para y ve que están sacando algo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, yo sé que yo estoy, tengo miedo, tengo miedo Pero hay la Biblia y se los empiezan a leer Qué agradable sujeto Güey, tu computadora tiene muchos virus Hay destinos peores que la muerte Puedes la sumerges en cloro para desinfectarla Quiero compartirles este hack que he estado aplicando Google, precio de Yamaha R6 Motos Siempre he admirado a los hombres exitosos Oscar, estoy embarazada ¿Por qué me persigue la desgracia? Oferta ¿Ya ves, Bibi? Esas sí son ofertas ¿Qué? No hablo taca-taca, señor Ni siquiera lo voy a intentar Ok, hijo, le voy a ayudar a hacer las tareas Díganme una palabra con T Olla ¿Olla? ¿Y en dónde lleva la T? En la tapa Mamá, bájese pa... Por favor ¡Llamen a la policía! ¡Me... Huevita Shazam! ¡Shazam! Y te cae un rayo ¡Sí! ¡El poder es mío! ¿Vos te mueres? ¡Espera! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡No! 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 Cuando tu novia te manda un mensaje diciendo Ven, no hay nadie en casa Pero no vas porque entonces nadie te va a abrir la puerta Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Cuando tu mejor amiga te presume Los mensajes bonitos que le manda a su novio ¡Mamu! ¡Que se calle cangrejo! ¡Que se calle! Cuando la que te gusta te frienzonea ¡Me rompió el corazón, Mau! Pero quiere que le sigas insistiendo Se aprovechan de mi nobleza Cuando agarras la chancla de tu mamá Y se la avientas a tu hermanito Nunca antes había sentido un poder igual Amor Mi ex fue mejor ¡Que arna, Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arna! ¡Que arna, Troya! Disculpe, señor ¿Si? ¿Pero qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? ¿Estás escuchando? El futuro es sol ¿Oíste, viejo? Rosy, me agrada este chico Llevaré bien Pienso que decían que nunca iba a servir para nada ¡Güen! ¡Pasa por tu ex! ¡Es cool! Es bellísimo Andes, que ya no hay batas agarrándose a vergasos en la salida Charles, el mundo No es el mismo de antes ¡Espérate! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Oye, sí! ¡Que elegancia la de Francia! ¡Aguanta! ¡Ajá, se mamó! ¡Satanás te ama! ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Dios te bendiga! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!